Vamos a mandar más Bowsers Para más placer Para más placer Todo terminó señores No tenemos escapatoria Mandamos toda la basura que Se puede mandar Oh perdón Ned, no te vi llegar Le di Hola amiguitos Bienvenidos una vez más al canal Vamos a jugar el Mario 35 Es muy divertido, pasa de todo Yo he estado jugando He conseguido dos victorias hasta ahora Voy a ver como aparece ahí, victorias con primer puesto Y estoy en el nivel 49 Y para ser sincero Se me ha estado complicando ganar nuevamente Así que lo que vamos a tratar de hacer ahora es Pasar otra vez al primer puesto ¿Será posible? Acompáñenme Vamos que se vienen los Marios Vengan todos, vengan, vengan Vamos a la fiesta Por supuesto yo elijo contraataque Quien me ataque Lo atacamos de vuelta Bueno tengo que Hay que entrar en calor Estos deditos Vamos a ver como nos va Si conseguiremos una victoria Quien sabrá Vale que si Uh, se están dando masa entre todos Vamos, che Vamos a sumarnos a la fiesta Vamos a traerita Yo agarro todas las monedas Pongo La verdad es que doy prioridad a las monedas Al principio Porque después al final Son de muchísimo utilidad Que pantalla, que pantalla 1-4 Vamos a buscar Bowsers Vamos a buscar Bowsers Lo único que espero es no quedarme en ningún pocito Vamos a buscar Bowsers Para mandarle a la muchachada Mueren, 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 mueren todos Bien, bien Una muerte ahí Uy, hice un salto Oh, salte malísimo Bueno Vamos, mandamos un Bowser Unito mando nomás Como si tuviera A uno solo atacándome a mí Interesante Casi pierdo El hongo Oh, ahí está el Bowser Me lo devolvieron Jejeje Mueren, Bowser Bien ahí 10 segundos Con el tiempo venimos muy bien Tenemos que ver si nos vamos a algún mundo Alguna pantalla, perdón Que tenga muchos enemigos Ahí está el Bowser Es el Bowser que yo mande Me lo devuelven Esta es la escalera Siempre le arruche Uy, qué pésimo salto que vi Chango Acá agarramos la florcita Opa Acá se me caigo Y ahora lo que todavía me cuesta un montón es Manejar la velocidad de este Mario Ahí está Allá te vas Ahí te ves Vamos Casi que me matan Ah, me parece que vi algo ahí Uh, bien Vamos a mandar Vamos a mandar A los hermanos martillos Muere Muere No Engañado Bueno, aquí creo que tengo flor Muere, muere Muere Había algo acá No hay una vida ahí No estoy seguro Creo que son monedas No vamos acá Casi me quitan Ah, mira Había una Una florcita A ver que estoy Investigando un poco más Porque no conozco mucho Esta panda Ah, mira Mi monedad Yes Necesito todas las moneditas Que pueda Para después Defenderme Principio El que yo le mandé antes Ahora ha sido Muere canada No Muérenos Fuera Uy, se me vino hacia mí Esa tortuga Maldita Venga Bowser Che Solamente está el Bowser ¿Qué es lo que voy a escuchar? No Se me voló la flor Ah, igual me voy a espadar Tengo un montón de tiempo Casi le erro No, 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 no Casi le erro El salto de nuevo Un Bowser No, no te puede matar Bowser ¿Dónde nos vamos? Ah Dos ¿Cuál era? Tres, dos Ah, este que estaba antes No, este es otro Ah, este es el apóstol Le mandaron a una tortuguita Igual Con todo el tiempo que hay Mandemos todo Mandemos todo Manden, 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 manden ¡Quedan ocho! Qué gracioso ver estos personajes En la pantalla ¡Oh! Pero qué gilazo Casi pierdo Muere, canalla Mandamos todo Estamos mandando A dos al mismo tiempo A ver Sí Son dos los que me están atacando Mande, 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 mande Uh, me está en el mes El pesecito Tengo que ver si vamos al agua Y le mandamos de todo Mande todo, mande todo ¡Sí! ¡Sí! Ahora si podemos Ay Bueno, estamos acá ¿Qué podemos mandarnos? Un par de chip chips ¿Chip chips? Creo que se dan No, 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 no No te apures Mandamos Bowser Ahí te ves Uh, mandamos tres Bowser, creo ¡No! Me agarró en la A ver si llegamos hasta el otro lado No Yeah, baby Yeah, yeah Casi me hacen balls ahí, eh ¡No! No, de nuevo decía Pero una vez que si te agarran los chips Y usen el aire Te matan Tardes la velocidad Uy, me pasó el lado Ya no sé cómo me sale, sinceramente Uy No sé cómo me salvé Mueren todos Mueren, 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 mueren ¿Dónde me mandan? ¿Dónde me mandan? ¡Vamos, castillo! No sé cómo me salvé de eso ¿Sinceriamente? No lo sé Mueren, mueren Mueren, caray Mueren, caray Uy, de todo acá Los martilleros El martillero público Me salvé de eso Changos No te puedo creer Están muy bien Bueno, muy cerca Uy, una nubecita Me encanta Changos Estamos Estamos muy bien Me caí nomás Vamos a mandar Bowsers De nuevo A mandar Bowsers Ah malito Que hay sus bloques Vamos Montamos moneditas Ay Bowsers Que escondidillo eh Otro Bowsers Uh mandamos como 3 Bowsers 4 Bowsers Que divertido que es esto Por Dios Uy que mal que salte Vamos a mandar más Bowsers Para más placer Para más placer Y otro A que enganchar No, 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 no Sospeche desde un principio Bueno A ver donde parecemos No, necesito si o si Juego, dame fuego Si, vamos a empezar a mandar bloopers Venga, venga bloopers Los dos vamos a hacer el agua A ver fake Yo creo que no, 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 no a matemáticamente me hace todo 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 mandemos todo todo mande 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 a 15 o mandar todo 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 hay que mandar todo wow eso me chupa me chupa me chupa me chupa perfecto una tortuga mata bowser jajajaja si quedó el otro bowser arriba venga 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 tío venga perfecto mandamos todo mandamos todo uff me cansan los dedos nos quedamos 5 nomás ahí están los bloopers mira qué bonito que son esos bloopers ah el maldito blooper este bien pero hay nadie dos bombas no más no salte malísimo qué hace el puzzle vas a ríe de chango tengo que bajar ahhh está loco bueno venga vamos a ir para acá nooo qué mal que jugué che no había hongo che no casi no hay enemigos quedamos tres morena uff necesito flor no sé dónde está el flor nooo no sé dónde está el flor oh pfff qué fue eso sí flor uy casi me caigo chabón casi me caigo saltos de muerte che no no hay enemigos me voy a caer sin tiempo ah 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 salté bastante mal volví a saltar bastante mal no sé cómo ah no sé qué osu contó vado va a ser uy tiene flor a ver si consigo se puede ver que es sin tiempo o si se va así Nadie manda nada. Necesito ir a un lugar donde haya más... Más bichardos. ¡El agua! Tendré que ir... ¡Ahí está! Ah, no lo puedo matar. ¡Che, no hay enemigos! ¡Puchache! Vamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y no puedo saltar? ¡Pucha! Estoy sintiendo demasiados errores. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Dios, desapareció Mario! ¡Ya ríe! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Otra victoria! ¡Bien hecho! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, che! ¡Tuchocho! ¡Apenura! ¡Vamos, Marios! ¡Muevan esas patas! ¡Muévanlas! ¡No fuimos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Changos! Bueno, me normales que aquí me dan. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Ma hija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu alma! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Estoy tardito todo el control. Tardito el control. No sé qué estoy haciendo. ¡Muere! ¡Muere, Michardos! ¡Muere, Michardos! ¡Bien, bien! ¿Llegamos? ¿De acá? ¡Sí! ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡Saltes mal, saltes mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo sabía! ¿Por qué me mandé así mal? ¡Changos! ¡Danuevo! ¡Ja, ja! ¡Me dan los dedos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no estoy podiendo matar los bloopers! ¡Muere, muere, caralla! ¡Muere, caralla! ¡Ya está! ¡Mandemos chip chips! ¡Mandemos todo! ¡Oh! Están cayendo goombas del cielo. ¡Bloopers, bloopers, bloopers! ¡Mueren, bloopers! ¡Muere! ¡Muere, caralla! Bueno, ¿a dónde vamos? Me combino y... ¡Dos, tres! Chip chips. ¿Cacan los chips chips? ¡Sí! Muy difícil, pero la verdad es que se manda mucha... Se manda mucha base para allá. ¡Qué gracioso! O así, tranquilein. ¡Oh! ¡Casi me mate ese bicho! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no lo sé cómo me salvé! Sinceramente. Estamos juntando monedas. A lo loco. Esta parte es la más complicadita. Que Mario pierde mucha velocidad. Mandamos toda la basura que se puede mandar. ¡Oh, perdón, Ned! ¡No te vi llegar! ¡Le di! ¡Ah, pobrecita! Le digo basura. ¡A los bichitos! No, no son basuras. Pero bueno. ¡Qué demasiado! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a mandar Bowser. ¡Ay! Casi me caigo, chango. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mandemos de Bowser! ¡Dos Bowser! ¡Tres Bowser! Están todos poderosos. ¡Ah, no! Hay uno que está chiquitito. ¿Hay que está a la derecha? ¿Al medio, a la derecha? Estás chiquitito. No, ya no te vas. ¡Vamos! ¡Dispare! ¡No! ¡San te fan creer! ¡Ay, que me caí! Falta... ¡Oh! ¡Chango! ¡Miré cómo me equivoqué con esas cosas! Bueno. Muy cerca. Muy cerca. ¡Ah! ¡4-1! ¡Me equivoqué! ¡Uh! ¡Uh! Ahora, este se va a poner bueno. ¡Te mandé dos! ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar los Lakitus a mí! ¡Antes de que yo los pueda mandar! ¡No! ¡Me tiró justo! ¡No! ¡Por el otro lado era! ¡Vení la quito! ¿No era ahí la flor? ¡Ah, bien! ¡Pucha, che! ¡Uy, no tengo más! ¡Tres, tres manos! ¡Uy, todas las manos! Pero salté pensando que iba a agarrar la estrella y me mató el bichito. ¡Uy, se quedamos cinco! Vamos, vamos, mande, 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 mande. Todo, 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 todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva. Mandamos para el otro lado. Me hace acordar el capítulo de... ¡Uy! Del agujero negro de los Simpsons. Se mandan toda la basura. ¿Un mini agujero negro? ¡Uy! ¡Pero ni más! ¡Va a darle la basura! ¡No! ¡Recuérdame! ¡Oh, se cayó! ¡Bien hecho! ¡Qué onda, se va a hacer que se cayó! ¡Se suicidó! ¡Maldi, mandi, mandi, mandi! ¡Maldi! ¡Oh, casi! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te das cuenta que soy yo solo que se mata? ¡Oh, qué barro! No te puedo creer. ¿Qué le vamos a hacer? Yo solito me mate. ¡No! ¡Oh! ¡No sé cómo me salvé! ¡No sé cómo me salvé! Y eso es lo que importa. ¡Oh! ¡Desapareció en todo nuevo! ¡Qué onda eso! ¡Ah! ¡No me digas! ¡No me digas que está el castillo que hay que ir por! ¡Oh! ¡No me digas! Tengo que ir por acá abajo, ¿entonces? ¿Es la jugada? ¿Cuerda? ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡No lo vi! ¿Por eso es que desaparece? ¿Tengo un kit entonces por abajo? ¡Ah! ¡Chango! ¡Uh! Tengo un baos para allá. ¡Ah! ¡Me está charlando de nuevo! ¿Esto es por abajo? ¡Sí! ¡Era por abajo! ¡Ah! ¡Lo sé justo! Bueno. No. Acá. Acá me dan flores. ¡Flores! Bueno. ¡Ya sobreviví! ¡Che! ¡No puedo creer que eso sobrevivir! ¡Muera! ¡Muera! ¡Ah! ¡Ah no! La tortuga esta me va a querer caer arriba. ¡Toma! ¡No me caes más arriba! Vamos rápido por la estrella. ¡No! ¡Uno tres! ¡Era de los altos! ¿Por qué elegí este? ¡Changos! ¡Salté! ¡Me mandé con toda! ¡Changos! ¡Changos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡No te voy a creer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Qué buena onda! Bueno. Bueno. ¿A qué cortamos? La verdad es que estuvo buenísimo. No, mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Este madre estuvo buenísimo. Me encanta. Me encanta. Voy a seguir jugando otro día. Así que amiguitos. Muchas gracias por todo. Espero que nos veamos pronto. Denle likes. Y hasta la semana que viene. Fue un placer y un honor servir con ustedes. Buena suerte, amigos. Gracias. ¡Gracias!